Otro balón interior para Mike Down con Marcus Towns, ahí tiene ventaja, pero no consigue anotar, bueno, y esto qué, canasta en su propio aro, yo esto siempre lo he visto, los primeros puntos de Delroy James en su propio aro, cuéntamelo. Ahí está Davis, que ha atravesado ahí algún momento un poquito más bajo, autocanasta de Paulette. Esa quién se la dan, a Higgins, que es el que ha tirado, o al capitán. ¡Oh! Autocanasta de Rubén Guerrero. Hoy lo mete todo. Qué malo, Lucio, qué malo eres. Perdón, perdón. La canasta, autocanasta, en este caso de Suleimanovic. Bueno, y se la apunta a la Xixix, ¿no? De esta canasta. Se llevó la mano a la cabeza. Suleimanovic. Schreiner, Schreiner, para Butey, lanza y falla. ¡Oh! Autocanasta. Autocanasta. Pues sí, sí, ha sido autocanasta. Autocanasta. Y ahí recibe Blasco Chanchar. Era el pase muy complicado. Bueno, vaya canastón involuntario. Era un pase interceptado y que acabó en canasta. No, vaya canasta. No, vaya. ¡No, vaya canasta! adentro. Intentó barrer Marco Todorovic. El balón acabó entrando. Kendal, poste bajo. De cara, tiro abierto. Falla el palmeo. Acabado anotando. No sé si se la van a dar a Kendal o al capitán en pista del barra de Gran Canaria. No sé si se la van a dar a Kendal.